Los horarios de distribución del agua en la capital y sus alrededores indican que los hondureños continuarán con los racionamientos hasta mayo del 2020 con el fin de dejar una reserva ante un verano crítico donde aumentará el consumo de agua en los hogares capitalinos. Lo que nos quedó en los embalses, que no fue mucho porque tomando en cuenta que el más grande de todos es Concepción y no fue mucho la cantidad de agua que nos quedó y tenemos que distribuir esa agua hasta mayo de manera de lograr que no se vaya a gastar todo. Además tenemos que dejar una reserva ahí a finales de mayo por si el invierno es malo, que va a ser poca, no va a ser como la de este 2019 que teníamos una buena reserva. De esa forma distribuimos en todos los meses esa cantidad de agua en la misma cantidad y por eso que tenemos horarios una vez a la semana, así va a estar hasta mayo. Verano se va a sentir más porque el calor, el clima, la gente consume más agua, entonces va a dar la impresión de que hay menos agua, pero la realidad es que el consumo es mayor. Actualmente la producción de agua es mayor, pues Laureles produce actualmente 500 litros por segundo, en comparación con Verano donde producía 300 litros por segundo. Concepción actualmente produce 800 litros por segundo, mientras que en Verano producía 500 litros. Picacho actualmente produce 460 litros por segundo. Según el presidente de las juntas de agua, a los capitalinos les esperan 5 meses sumamente difíciles y existen varios millones de déficit en litros de agua, los cuales solo podrán solucionarse con la construcción de grandes represas. Estamos ahorita todavía no se ha terminado diciembre, son 5 meses los que tenemos que estar en estas penurias y si Dios no es bondadoso con el invierno, vea usted que esta es una catástrofe que se va a dar y esto debido a que no se le ha dado la verdadera importancia lo que es esto del déficit de agua que tenemos en la capital que anda alrededor de 100 millones de metros cúbicos. Para solventar esta crisis de agua solo construyendo Guacerique, dos ríos del hombre que son la solución de la crisis de agua en la capital, no es construyendo San José de Jacaliapa como dice el alcalde, son cuencas pequeñas que apenas son de 8 millones de metros cúbicos. Actualmente la mayoría de colonias capitalinas cuentan con servicio de agua potable cada 8 días, por lo que resulta sumamente preocupante la cantidad de días a los que podría aumentarse cuando inicie el verano 2020, por lo que desde HCH le hacemos el llamado a la población a cuidar lo que resta de este vital líquido, pues lo que desperdicia hoy podría estarlo necesitando mañana. Para HCH Noticias con imágenes de Luis Fiayos les informó Nirvana Velásquez.